Vamos a ver, nosotros no pensamos más allá que en el partido de las palmas. Y te voy a explicar lo que sucede con el Diaye. El Diaye mañana no va a entrenar porque hoy también ha tenido problemas, él está sobrecargado y ante la situación de que tiene cuatro tarjetas y que está mal, que no está al 100%, pues la decisión es mía de si llevarle de viaje o no. Porque llevarle de viaje para ponerle en el banquillo, llevarle de viaje para jugar con un jugador mermado que encima tiene cuatro tarjetas y por lo tanto al estar mermado corre un chorro y corre coger la quinta, pues esa es la decisión que yo tengo que tomar. En eso sí que pensamos en el siguiente partido, pero es por eso. Porque ya te digo, mañana Alfred en Diaye se queda en el vestuario porque no le podemos sobrecargar mucho y es la situación que él tiene. Y ahora mismo nada, porque entiendo la ciudad que estoy y entiendo el partido que viene. Otra cosa es que nosotros dentro del vestuario estemos centrado en las palmas porque creo que son tres puntos muy importantes para nosotros, porque ganar en las palmas no supone dar un salto que casi te mete entre los seis primeros. Entonces es un partido vital, un partido vital que por desgracia vamos a encajar de inicio con dos bajas seguras, Bruno y Ceballos y la preocupación que tenemos con lo de Alfred. Así que vamos a ver, pero que se hable de ese partido, que no lo entienda es que no vive en Sevilla o que no sabe lo que es esto. Aquí está el personal y la verdad es que no tiene mucha importancia. La segunda, bueno, yo creo que he jugado, creo que han sido en casa, he jugado contra el Sevilla dos veces, como entrenador hablo, y las dos veces hemos quedado una 1-1, otra 3-3. Y en el Sánchez y Juan he jugado tres, he perdido dos y he ganado una. Bueno, he jugado cinco partidos, he empatado dos, he ganado una y he perdido dos. No sé espina hasta qué punto. Pero sí que es cierto que cada partido contra el rival es un partido que tienes que intentar ganar. Pero, vuelvo a repetir, lo más importante para nosotros es encarar los partidos que vengan con la victoria de Las Palmas. Y eso es lo que nos preocupa ahora. Todo lo que viene después, pues viene después. Las Palmas. Es que además, entre Las Palmas y el derbi, vamos a Gijón. Pero te sorprendería, solo contézame eso. Las Palmas. Ya he hablado del Sevilla, he hablado de más. Me extraña a mí mucho que en el otro labren de nosotros.